¿Quién dice cuál es la bandera que sobre un pedazo de tierra ondea? ¿Quién decide quién tiene el poder de limitar mi caminar? Dime quién, que quién es usted, que dónde nací, entonces no puede venir por aquí ¿Que de qué color es y que dónde nací, entonces no puede venir por aquí? ¿Quién dijo que un trozo de tela cierra las puertas y las fronteras? ¿Quién me limita? Es de mi planeta, si soy tercermundista, ni empaco mis maletas ¿Que quién es usted, que dónde nací, entonces no puede venir por aquí? ¿Que de qué color es y que dónde nací, entonces no puede venir por aquí? ¿Cómo te vas a aprovechar de que no tengo papeles, de que soy ilegal? ¿Mi trabajo, humilde y tenaz, vale lo mismo que el tuyo o quizá más? ¿Qué quiere es usted, que dónde nació, entonces no puede entrar a esta nación? Si usted conquistado no es conquistador, usted no puede soñar con una vida mejor ¡Gracias!